¿Qué es el ejercicio? Generalmente esto sucede con el muscle up, con el handstand y con casi cualquier truco de calistenia. Por eso hoy les quiero presentar los saltos a muscle up. Los vamos a hacer en una barra, pueden ser las barras paralelas o alguna barra baja. Es un ejercicio super explosivo. Es una de las primeras progresiones yo diría a la hora de encarar un entrenamiento hacia el muscle up. Vamos a ganar fuerza explosiva pero solo en la parte final del recorrido. Aún así lo que más me gusta de este ejercicio, y por ese motivo se los recomiendo y se los presento en este video, es que nos permite entender cómo se siente subir por encima de la barra. Estamos simulando casi la mitad y la parte final del muscle up. De esa forma nuestro cerebro va a empezar a entender cómo tiene que hacer esa rotación para subir. Por más que nosotros nos vamos a ayudar con un pequeño salto, por eso les digo, como primera instancia, si están empezando a entrenar para el muscle up, es un ejercicio muy interesante y que podrían incluir. Voy a pasar a mostrarlo. Como pueden ver, la idea es arrancar bien profundo, casi con una sentadilla, de esta forma luego nos impulsamos fuerte hacia arriba y hacemos el salto. Van a ver que la rotación de las manos va a salir inconscientemente. De todas formas, si nunca lo hicieron y tienen a alguien, quizás estaría bueno que se ponga por delante de la barra, simplemente en caso de que nos excedamos y nos vayamos un poco para adelante. Es difícil que pase, pero bueno, siempre es mejor prevenir que curar. Y de eso se trata este ejercicio, de ejercer la mayor explosividad posible. Pero, teniendo en cuenta que la fase excéntrica, el descenso, hacerlo lo más controlado que podamos hasta que nos dejemos caer. No es necesario que hagamos toda la negativa completa, porque probablemente no tengamos la fuerza suficiente todavía tampoco para hacerla excéntrica. Está bien, no importa, pero sí intentar controlar lo más que se pueda el descenso. Voy a pasar a mostrarlo una vez más y hacer énfasis en esto último que les acabo de decir. Cuando empecemos a hacer la transición, en ese momento nos podemos dejar caer. La idea no es exigirnos al máximo, sino justamente poder hacer varias repeticiones, porque lo importante acá va a ser el volumen. Mientras más repeticiones hagamos, más vamos a poder pulir ese patrón de movimiento en nuestro cerebro. Y luego, el día de mañana va a tener una mejor transferencia cuando hagamos el muscle up en la barra.